Gracias por ver el video 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 Así que relájense 1, 2, 1, 2, 3 Termina 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se paran a saludar Gracias, acá hay un fuerte aplauso Reverencia, ovación Ya la gente se olvidó lo mal que salió la anterior Yupi, bravo Necesito que alguien por un momento le preste la trompeta a Maite para que practique ¿Le prestás? ¿Le prestás? Dale Gracias Vamos a hacer como si estuviéramos en vivo el sábado Recuerden que entre tema y tema, silencio Y después del tercer tema, se paran y saludan La gente pide otra Nos sentamos y tocamos la vez Y si no pide otra del plan sale mal Está todo calculado ¡Gracias! Vayan a merendar y después seguimos con esto Vamos A merendar La única patina No, no entiendo Yo voy al colegio Hay veces que me levanto tarde Pero voy igual Porque me dijeron que tengo que ir Aunque me despierte tarde o quizás así Los martes, jueves y viernes Almuerzo en el colegio Hago como cosas más divertidas Juegos Jugamos algún partido O hay veces que jugamos partido Y yo me estoy riendo Porque yo estoy en el arco Y los otros se caen Yo llegué acá por mi papá Porque a mi papá En realidad le habían ofrecido trabajo acá Él era como el que acá apagaba Y prendía las luces Y jugaba el club a la noche Y empecé a alentar a Atlanta Porque me gustaba Porque vivía acá ya Y bueno, ahí fui también Conociendo gente en la cancha Con Rojo Yo más en realidad Por mi papá Pero hay gente, viste Que me viene y me saluda Y yo digo No sé quién sos Pero bueno Me dicen que eran amigos de mi papá Y yo los tengo que saludar Porque si no los saludas Es como que quedó mal Yo los acompañaba a cerrar el club O íbamos al restaurante A almorzar Cosas así O íbamos a pasear por el club Éramos iguales prácticamente Porque pensábamos lo mismo Y cosas así O íbamos a hacer Oh, mira Te fueron tres Pasaron tres, cuatro No, no van a dejar subir Porque es justo Entraste boletín Sí Busqué a las chicas Estaban ahí Y yo Buscándote a vos Por todos lados No, no viene mi mamá No, me agarró la angustia Mi mamá Ya, sí Al chofer le digo Cuando vuelvo Le voy a decir Voy a ir hasta la terminal Y voy a hablar Y no Pero imaginate Que vuelva a pasar Como antes Todos los días Eso Vamos a llegar No llego todos los días Me dijiste que te gasté el boletín ¿No? Sí Pero igual Hoy Estamos teniendo Tu concuento ¿No sabés en qué queda Lo de la fiesta de egresado Y todo que hice Tus compañeros Porque estaban pidiendo Para plata Para esto ¿Cómo es? Para los gorros Y para los mantel Sí, sí Sí, ya lo di Pero por eso mismo Porque había un montón de nenes A Zahira le gusta la idea Esa de hacer la fiesta Del sábado en casa O en algún lugar Sí, pero los padres No quieren No quieren Así que Gracias Gracias Un escolar y uno hasta Humboldt Por favor ¡Oh! 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 Es como que yo hago una parte Y ella hace una Y ella una Yo Y ella la hacía Porque si no Ella me tapa a mí Yo la tapo a ella No Si suelo las bajo Al mismo tiempo Pero Es que ella sobra muy fuerte Y yo no puedo Me hago que quede en los labios Ah, bueno, está bien Se quieren turnar Bueno, dale Esperen A ver ¿Qué les parece el final? Además de a Sofi Que le parece mediocre Yo no dije que era mediocre Nunca Salió mal Salió mal ¿Qué quedaría bien? ¿Qué final quedaría bien? No, yo no dije que queda mal Que es malo el final Sino que No quedó bien esta vez Porque fue la primera vez Hay finales que terminamos con uno Hay finales que terminamos con dos ¿Y en qué nota has terminado? No, no es por las notas Es cómo termina Por ejemplo No se compara Es pan, pan Y este es pan, pan, pan Pero en este ¿Cómo terminás? Porque queda mal Ya sé Vamos allá Son dos veces más la última Ah, ok, ok Igual te lo tocamos con uno Yo toqué cuatro veces Sí, yo toqué cuatro veces Mi mamá me dijo que dónde era Y yo le dije que era Villacrespo Y mi mamá miró como ¿Qué es eso? Y nos fijamos en el Google Map Vimos, era súper lejos Tenía como dos horas y media de viaje El día que empezó Fuimos y era como Guau Porque yo estaba acostumbrada A juntarme con pocas personas al día Y de ver 20 personas A ver 50 personas ahí todas juntas Pasé, vi a todos los nenes Me puse a jugar Y cuando se inauguró Hugo pasó al frente así Yo lo primero que hice fue ir Y abrazarlo como si no hubiera un mañana Yo creo que le saqué el aire Por echabón Y de ahí Van como siete años creo 20 pesos cada Otro 26 Y el 20 por 20 Por 40 30 Hasta que era la demoníaca Amigo Nosotros tenemos que comprar Lo que tenemos que comprar Ladrillo para colocar la puerta Que no creo Con todo lo que hay Ladrillo común Sí Mi familia es muy chiquita O sea, pone la que está acá Porque también tengo la parte de mi padre Que no la cuento Porque no está Entonces es como que no Mi familia de parte de mi mamá Es paraguaya Y tiene como muchas raíces Allá se toca mucho el arpa Creo que mi abuela se ha tocado el arpa también O una cosa así Entonces desde muy chiquita Como que siempre nos juntábamos Afuera de acá siempre O en Navidad en mi otra casa Poníamos música Y empezamos a bailar ¿Qué vamos a comer, abuela? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? No sé Por eso creo yo en el mercado Porque a mi hija Me está empezando a agarrar hambre A mi abuela le gusta La polka Y todo ese tipo de música A mi mamá le gusta más El reggae El ska Blues Jazz Todo Y a mis hermanas El reggaetón En general el pop y tal Como que yo soy una junta De todo eso Porque a mi no me molesta Ninguna música Como que si a mi me pones Una polka Bueno Está bien Me pones un rap Está bien Siempre estuvo presente La música En mi casa En mi vida Prácticamente La más chiquita Sus mamás y papás Le dejan maquillarse Exacto ¿Sí? Sí, a mi sí ¿A quién no? ¿A quién no? Mi mamá La verdad ¿Quién quiere rímel? Dale, no Yo Yo No, te me cagas No, eso sí que no me dejó No te pintaste No, no te pintaste No, no te pintaste No, no te pintaste No, no te pintaste ¿Qué pelotudo? A todas ustedes A las más grandes A vos también, Sofía No, pero yo No, pero yo Puteas no Ok Dale Mite tres Arre 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 Sí, acá Arre Dos cosas Tremendos datos Arre Y dos Arre Y dos Pará Ella también Me ha pintado No, boluda No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te hizo en el ojo? Yo no te lo di No Te lo dio a ella Ella te lo dio Ay, Dios Ella me dijo que se lo dejo Ay, yo qué le di de eso ¿Eh? Tengo que irme a trazarme Creí que se estaba poniendo a robar Se estaba poniendo a pintar No, no, no Paz, paz Amor y paz ¿Qué dais? ¿Qué dais? ¿Qué dais? ¿Qué dais? ¿Qué dais? Che, 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 che Amor y paz ¡Woo! 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 Salen mis manos ¿Quiere ya? Mirando a la cámara ¿Qué? 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 Y tranquilos A disfrutar Que hoy está buenísimo ¿Eh? Trabajamos todo el año para esto Y cuando sean más grandes Se dedican a esto Se van a acordar mucho de este día Así que vamos tranquilos ¿Eh? ¡Vamos! Silencio Silencio Chicos Despacito Sin correr Sin correr Sin correr Estás corriendo Se me iba a caer la tabla Trompeta roja Trompeta roja Trompeta roja Trombo 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 ¡Yi! Trompeta roja Trompeta roja ¡Gracias! Cuando dibujo me gusta mucho escuchar música. Cuando estoy cocinando me gusta escuchar música. Cuando limpio también me gusta. En todo momento me gusta escuchar música. Puedo estar pasando y me gusta escuchar música. Todo el tiempo que escuchamos música, directamente. Yo soy la delegada del Centro de Estudiantes. Mi curso es un quilombo. En el Centro de Estudiantes hace poco se rompió un caño. Estuvimos todas las clases sin caño y yo me fui a quejar un montón de veces con todos. Hasta que sí nos ocurrió querer cortar la calle. Queríamos cortar todos los incas para poder hacer una protesta porque no había caños. Y yo me fui con el supervisor porque quería dar clases cuando en el colegio no había agua, no había baño. Y yo no puedo estar ocho horas en tu colegio que no hay baño, no hay agua ni nada. Hace poco se cayó un plazo el techo en el colegio, entonces tuvimos que juntar la plata para poder arreglar eso. Y poder arreglar el tema de la comida porque está llegando poca comida. Piden ochocientos viandas y llegan nada más cuatrocientas y somos nuevecientos chicos. Entonces no llega comida para todo el mundo y no todos tienen plata para comerse sobre la comida en el colegio. Y yo cuando hay ruidazo y protestar en el colegio, yo siempre trico en el tramón y me hacen bajar con el tramón a hacer quilombo por todo el colegio. Y después la vicerrectora se enoja conmigo porque yo soy la que hace ruido y me dice, no hagan ruido, pero es un ruidazo. ¿Cómo no voy a hacer ruido? Un buen día. ¿Qué? Un momento, si recalicó. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Suscríbete al canal de YouTube. ¿Qué más le hizo? ¡No voy a echar un ancho! ¡No me paro! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, llegó mi mamá! ¡Me cayó la ley, perro chau! ¡Ya no existo! ¡La acabó la joda, ya está! ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Agarraron las entradas? Habla rápido porque estoy nerviosa y tengo calor. ¡Hace calor! ¡Hace calor! Dejé todas mis cosas adentro, si querés sí podés. Dejá las tuyas. Dejá! ¡Gracias! 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 ¡En el aire! Ok... ¿Cantamos? ¡Gracias! Sí, no, me están picando todos a mi encima. ¿De qué equipo sos vos? Ant... Atlanta. A ver, ante Atlanta. Muy bien. De Atlanta. A mí te eras de Chaca, ¿no? ¿Tú qué te pareces? Atlanta. ¿Y tú qué te pareces? Ella es de Atlanta. Me gustó Rona cuando le ganamos al Bob y hizo el tres tiros. Sí. Uy, a mí me arrasó uno ese día. A mí... creo que me... no sé. Pero a mí me saltó un... No sé. Yo me recagué toda mi... No, yo estaba ahí. Me metí entre toda la gente. Un día atrás de Kiko. Pero, ¿a dónde vas vos siempre? A la Popular. Sí. Uy, la Plata es reaburrida. No, la Popular. No, la Plata es reaburrida, sí. La Popular, no. La Popular es donde están todos. Se manchugriray. Tú vives acá. Tú vives acá. Te vas a caer. Sí, vivo acá, ¿por qué? Sí. Yo vivo acá a casa. ¿Eh? Yo vivo acá a casa. Esta es mi mamá. ¿Vos no extrañás a tu viejo? No. ¿Por qué? Yo sí le extrañaré. No, yo ya. A mí ya no me llama mucho la atención. Yo sé cómo lloro todo el día, boluda. ¿Por qué? Viejos, boluda. Sí, pero una vez que ya pasó... Sí, una vez que ya pasan cinco años, ahí sí ya. Pero, ¿cuál? Tú vieja. No, sí, obvio. Pero qué sé yo. No, sí, obvio. Pero qué sé yo. Ay, ¿ya están las ves? No. Ahí... Creo que es Toti. No, es Cande... Cande igual a de rodete. Ay, mi cabeza va bien. ¿Qué cante? Ahí arriba el paladar ancho. Ahí está. ¡Ey! Ahí entra mi hermano. Ahí entra Nico, boluda. ¿Los ves? Allá. ¡Este es Disney, maldita! ... Allá, vas a ver... ... ... ... ... ... ... Vamos a la bola. 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 Mañana alguien tiene clases. A ver, no es tarde. Esto es muy estupido. Vamos a la bola. Vamos a la bola. Vamos a la bola. Ay, me dice, ¿qué fue eso? No sé ni yo qué fue eso. ¿Qué verga pasó aquí? Extrañar. ¿Te puedo leer? ¿Te puedo leer una historia muy flashera? No. ¿Qué pasa, yo sola? Sí, yo, yo se la de la bola, yo sola? Yo se la de la bola. Me gusta como suena, ya si suena grave, a mí me gusta, porque tengo la voz grave, entonces me gusta escuchar algo grave también. Todo bien. Cuando yo la pongo en eso, ella tocaba trompeta y estaba intentando, intentando, intentando y después quise que toque el trombón conmigo y se quedó con la trompeta. Entonces ahora nos tocamos juntas. Ey, mi aburro. Un mudo blanco. Un chalos. Mamá, corta de toda la luz. ¡Corto, corto, 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 corto! ¡Corto, corto, 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 corto. Es más, ¿se me cuelgó guada? Yo estoy re callada, tipo domingo. ¿Qué es eso? Guada. ¡Tú escupen la coca! Guada. Guadalupe. ¿Qué? Chito. Te juro, siempre hago eso. No sé por qué siempre caes. ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, te mato! ¡Te juro! ¡No! ¡El vaso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agradezco a Dios y a mi mamá! ¡Sarón por mi mamá! ¡Quiero tener una hermana menor! ¡Ay! 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 Guada, ¿rendiste las materias? ¿Cuántas te llevaste? Plástica, Biología, Educación Física, Geografía y Matemática. ¡Educación Física! ¡Es como llevarte dibujo, peronuda! ¡A mí me lleva dibujo, peronuda! ¡Dios! Todo el curdo se llevó a Educación Física, las chicas sí. Todas nos llevamos. Y los varones no porque tenían clase aparte. Pero las chicas sí nos llevamos a Educación Física todas. ¿Por qué clase aparte los varones? Porque los varones iban al poli y nosotros no nos hacíamos Educación Física en el colegio, porque es una cancha horrible para hacer Educación Física. Pero bueno. Nos están cagando. ¿Pero por qué estuviste...? ¿Por qué...? ¿Por qué reprobaste Educación Física? Educación Física porque las veces que fui me dijeron que estás mal vestida, con zapatillas, calzas y una remera. Vos me están jodiendo que estoy mal vestida por Educación Física. Pero cuando pasa eso tenés que ir a quejarte porque... Yo fui... Y ahora ha sido toda rabalera. ¡No, cambie al profesor! ¡Que me viene que pagarme! Y al final te habré dicho, Sí, 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 me voy a pagar. Después de marzo. Nos vemos en febrero, bro. No, igual hay otro problema con la profesora de Educación Física, por eso voy a ir a hablar. Mi mami. ¡Ay, tú mismo voy a hablar! Y... Bueno, yo me peleé con una amiga y la mamá es como la mejor amiga de la profesora. Entonces la profesora como que me empezó a tomar odio cuando yo me peleé con la piba. La piba no tenía ni un amigo en el colegio, nada más a mí. Entonces agarra y me dice, no porque vos peleaste con Valentina y no me gusta que se peleen con ella porque vos sabés que no tiene amigos. Y yo qué sé. Y a mí me tiene que importar eso, que la piba no tenga amigos se puede dar problema de ella. Entonces agarra. No, pero no me gusta que la hayas dejado así como amiga de lado. Yo no la dejé de lado. Le dije, la piba me mandó a la mierda. Y bueno, qué importa. Yo iba por el pasillo. Métete a tu curso. Pero estamos en recreo. Métete a tu curso porque salió de clase. Estamos en recreo. Yo iba a mostrar el teléfono y todo. Estamos en recreo. Yo iba a llamar a tu preceptor. Uy, llámalo. Lo llamá. Está fuera del curso de la día de clase. Es recreo. Tomá. Gila. ¿Te ves más en primero de nuevo o ya te ves en segundo? Ahora me veo más en segundo. Año pasado, te juro. Y otra vez en séptimo. 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 Y ya año pasado. No llevo para atrás. ¿Te ayudó? Sí. Sí, es muy bueno. Eso pesa mucho. Eso pesa mucho. Eso pesa mucho. En el que no se acuerda, trate de garabatear algo, ¿sí? Va. Te veo por el espejo. Hola. Listo, cuando yo marco, no solo lo de la percusión, sino los teclados, guitarra abajo y ustedes tres, ¿sí? La nota, tu, es uno y me callo, que sigue la melodía, ¿sí? Y vos soplá más fuerte. Empieza desde acá. Mirá. Ahí, mirá. Ahora se lo vas a enseñar a ellas. A ver, dale. Entonces, nosotros damos, sería tan, 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 sol, sol. Te veo. Ahora tocará todo de vuelta. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Sí, a la mesa, querido. Eh, Cristina, guarda, sentáte bien, no te podés traer. No. No sé qué. No sé qué. ¿Cómo crees que la corté? ¿Así? ¿Así? ¿No te rompiste nada? O así. ¿Qué estás mojando de...? Dale, Maitena, vení, no pasa nada. Vení. Eh, vení, no pasa nada. ¡Maiten, Maite, Maite, Maite! ¡Maiten, Maite, Maite! ¿Comiste? ¿Querés comer? Dani, sentate acá. ¿Te colgaste? ¿Te traigo algo, hombre? Como nací acá, puedo hacer el deporte que más me gusta. Prefiero hacer, en vez de... No sé, patín y cosas así. Prefiero hacer fútbol o hamper. Pero con las de Humboldt no me llevo muy bien con las profesoras, entonces voy a empezar fútbol. A ver si me gusta y me puedo enganchar. Voy siempre a la cancha. Me conocen todos y me cuidan entre todos. Hay veces, viste, que se pelean y eso, pero... Yo intento de alejarme un poco. Los que más mandan en la cancha están un escalón más arriba que yo. Y yo estoy uno abajo. La última vez hicieron una avalancha que empujan a uno y se caen todos. Yo, por suerte, no me caí, pero mi mamá se cayó. Estaba embarazada de mi hermanito. Se cayó y se le cayó un gordo de arriba de la panza. Y mi mamá no se lo podía sacar. Por suerte no se lo asimó hoy. Toma ni a la que quiero que mangan. Puede ser que coman pero a la vez que no coman. Exacto. Porque ya querían a alguien que no he entendido a comer a uno. Ok, no, no lo hablan como una salada en mi casa. Que se pueden cobrar. Ay, mira que sueño. Pero ves, cualquier lado es mejor Sí, no sé, igual yo voy a ir temprano Yo tengo que ir temprano Dios, qué jeve No sé, que me estoy muriendo Porque un ratito me regale tu atención A mí me gustaría ser veterinaria O mamicura O maestra jardinera Ah, quería hacer un montón de cosas No, pero me gustaría ser Alguna de esas A mí antes yo tocaba el chelo Pero me pasé trompeta Porque yo dejé de venir un tiempo Hasta que volví Este año volví Y empezaba a venir Y dije que me parecía tocar la trompeta Porque mi tía tiene una murga Y a ella, viste, quiere que yo toque con ella Entonces me parece aprender a tocar la trompeta Pero como que yo no sé, viste, seguir el ritmo Pero bueno, hago lo que pueda Quite si, viste ¿Májde? Bueno, bien ¿Májde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué frase en inglés se podría decir? Let's get it. ¿Y qué significa esa frase? Depende de en qué contexto se diga, puede significar diferentes cosas. Un ejemplo. Ejemplo, por favor. Bueno, vamos a usar un ejemplo escandaloso, por ejemplo, estamos en la calle, ¿no? En plena calle Florida, lleno de gente. Va un señor con una carterita colgando. Y pasa una chica veloz, le roba la cartera, pero justo ahí había dos policías y dicen, let's get it. Eso quiere decir, vamos a atraparla. Bueno, eso ya, eso no significa escalar en realidad. Pero también puede ser como, vamos por ello en algún otro contexto, como algo que queremos lograr, hagámoslo. Bueno, el señor que hizo viral este hermoso abreviación se llama Duki. No, ¿en serio? ¿Ese es salame? No es el salame, te odio. Bueno, esa persona dicha fan, muy fan de trap. ¿Es un trapero? ¿Es trapero? Es trapero, sí, ok. Trapero no es lo mejor del mundo, pero bueno. No significa exactamente eso. Ahora voy a escuchar un poco más. Exactamente eso. ¿Y cómo sería? Dame vos un ejemplo. Esquere se puede usar para todo, es multiuso. ¿Vos para qué lo usarías, por ejemplo? Para todo, para cualquier cosa. Uy, se murió mi perro, esquere. Claro, no, no es el control. Es un perro. No, no es igual, por favor. Dentro de cualquier cosa tiene que tener un uso preferencial. Un uso, es como decir, no sé, es como decir que algo está piola, es como decir, está esquere. Bueno. Y está el esquere y el esquere. Esquere. ¿Qué cosa? Adiós. Adiós. Ah, sí. ¿Eh? ¿Nelo? Solo la noche no me quiero casar con Dios. Pero sigo, Guadalupe... Fue y lo atropello. ¡Wii! ¡Ared! ¡Super Family Fendi! Me tomaron la bicicleta. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿En serio? Sí. Me quedé sin la bici. ¿Pero cómo? ¿La dejaste afuera? A todas por una cadena. Entro tres segundos entre que le voy al baño y vuelvo. Ya no apareces. Estaba en el baño, viste, haciendo... Ay, te lo explicaba. Bueno, Sofía entra en el baño y dos horas. No, entre el baño y así entré. No, Sofía también hace lo mismo. Salgo y... Pero ¿le habías puesto al candadito o no? Estaba puesta la cadena porque yo estaba con el celular afuera buscando wifi. Estaba buscando internet afuera. Le robaban el celular. Salí, estuve 10, 15 minutos. Mamá no estaba y Belén tampoco. Vuelvo a entrar y después adentro que escucho un ruido. Salgo de mi casa corriendo a ver qué pasaba. Las bicis ya no estaban. Y es que menos mal que entré porque te juro un segundo más afuera y me robaban a mí con el celular también. Ah, viste, qué mía, ¿lo robaste el celular? Ah, no te hace nada, güey. Nunca puedo hacer mí. Te roban a vos mejor. Como el nombre que compartimos. ¿Y cómo está la delincuencia en tu barrio? Bueno, la bombita atada con una cadena. Tal cual. Así estaban atadas las bicis. Tal cual. Es solo la noche, no las quiero casar con vos. Encima estaban tan bien atadas que me las robaron. Aparte te cortaron la cadena porque había dos cachos de cadena en el piso. Sí, sí. Estás fissurando por 100 pesos en provincia. Son re soretes. ¿Cómo no? Pa, mi querida, estás en provincia. Y cómo sabes esto. Te robaste en capital. Exacto, en capital. Mirá que acá estamos en la salada y acá te refuerzo. Acabo de fijar si están vendiendo mi bici. Fijate si están vendiendo mi bici por acá también. No son las que yo tengo, ¿eh? No son las que están en el garage. No, no, no. No, no, no. No vayas tú. Me voy a ir conmigo porque se me va a comprar ahora. Pará. Mayday, Mayday. Amortemos la prisión. Pará, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó cuando nos fuimos a Catán? Esta semana fuimos a ver a Catán. Uy, es verdad. Pero no subió fotos. Bajamos de colectivo y en la esquina de mi casa pusieron un compraventa. Bajamos de colectivo. Estoy llegando a tres casas antes de compraventa y le digo a mi vieja. Mami, la bicicleta de las nenas. ¿A dónde? Ahí, en el compraventa. ¿En serio? Sí, me dice esta. Todo lo que se habían robado de mi casa estaba en la esquina del Tony. Uy, Dios. Guadalupe, el inodoro se llevaron. El inodoro. Y encima lo rompieron. Pero se lo llevaron igual. No, amigo. No, no. Eso no es nada. A dos casas, sí, dos casas. Habrían que comprarle el árbitro. No. Pasamos y me saluda la chica muy cínica. Ay, hola. Y le digo, está sentada en mi silla. No, a ver, no, no. No, 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 no. A los dos días ya se dieron cuenta que yo estaba, ¿viste? Porque mi neta hace más. Es cuando en todo lo que robamos, Gocho. Escuchando a vos, Marley, a todo lo que da. En nuestro parlante. En nuestro equipo. Nosotros ahí, pobres, en casa, con un parlante que la tenés, la tenés y pum. Dejaron las teles que no servían, un par de porquerías. Hasta luego ya dicen que se robaron. Los tuppers, la mercadería. Ah, el general Regil, ¿eh? No. Pero igual, eso no fue lo más triste. Ver cómo decayó el barrio. Eso fue lo más triste. A los chicos totalmente perdidos. Mi mamá no es que me priva de información ni nada. Ella me contó cómo fue todo. Yo creo que lo que hizo mi papá, no estoy de acuerdo con eso. No le tengo rencor ni nada. Sí, me da como que me da asco. No asco. Tampoco es repugnación. Como que me da rabia lo que él hizo a mi mamá. Igual me gusta más la otra. Tipo, si juntamos a todos los hijos de mi papá, seríamos como un ejército, ¿entendés? Estuvo acá, en la provincia, 16. Y acá en el mismo barrio hay un nenito que tiene como 10 años, que también es hijo de él. De verdad, tampoco lo reconoció. Es más, una vez jugué con él en la plaza. Y no sabía que era mi hermano. Yo he hablado con él por mensajes, pero después, más de ahí, como que ni siquiera me trata como su hija. Creo que yo ni idea de saber cuántos años tengo. Yo tuve una infancia feliz y yo estoy feliz con la madre que tengo. Es la mejor que me puede haber tocado. Entonces, no necesito a ninguna otra persona. Espero algún día verlo y poder decir muchas cosas. Ahí está. Cara triste. Triste. Triste, triste, triste. Vamos, Karina, a volgar tu jueves. ¡No! Gol. No, 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 no. No, 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 no. Ah! ¡No! Como es mi mamá, nos gusta dar un montón de cosas. Nos gusta cocinar a veces juntas. Nos gusta también salir a pasear y conocer lugares. A las dos nos gusta bailar porque a veces a la noche en mi casa ponemos cumbia. Cuando estamos muy aburridas y nos ponemos ahí y comemos y nos ponemos cumbia y nos ponemos a bailar las dos juntas porque estamos muy aburridas. Y bueno, después nos ponemos a bailar y me quieren enseñar a bailar. No lo veo hace bastante y tampoco me esperé a volver a verlo. Yo venía seis. Empezó en la colegio recién. Empezó en la colegio. Me dijo que me iba a ir a buscar. Una abuela tratada y me dijo que me iba a ir a buscar y vamos a ir a comer al burger después de muchos años. Yo le dije, bueno, está bien y nunca me vino a buscar. Me vino a buscar a salir a mi mamá y le dije a mi mamá que esperábamos un rato porque me iba a ir a buscar. Y nada, y nunca vino. Nunca más apareció. Así que lo veo mejor. O estoy más tranquila. Bueno, el martes que viene es el cierre. El año. Es el último día que venga. Ah, no. Ya no sabía. ¿Por qué? No, el martes que viene. Mi mamá no quiere que venga más el año que viene. Vas a volver el año que viene, ¿verdad? ¿Por qué? Mi hija no quiere. ¿Por qué? Porque como el que les no habla, me dijo que no puedo venir más. ¿Por qué? Mentira, va a salir. No me va a dejar venir. Pero con tu mamá la vamos a saludar, ya está. Ya la venía. La ayuda a asesinarla. ¿Viste? La asesinamos. Acá ya me están ofreciendo ayuda. Yo ofrezco mi casa para guardar el caballero. Mira, hay muchas monedas. Con las horas sin matarla. Esa es la última. Tenemos como cinco. Es el plan B. Tenía muy baja las materias del colegio, entonces mi mamá como castigo me dijo que no ir más a la orquesta. Le dije para que me enoje en el momento y después no me enojo cuando se termina haciendo un sí. Yo quiero como ser profesora en la orquesta y bueno, prefiero enseñar a los chicos y ya que no, no que me enseñen a mí, sino aprender por mi cuenta y enseñar lo que yo pueda a las chicas. No sé. ¿Que está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¡Sol! ¡Un el otro hermano! Tiene. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y quiero pensar que las chicas de Tromón van a seguir viniendo, así les puedo enseñar más cosas. Espero que siga otro año y que sigan viniendo cada vez más chicos a la orquesta. Eso me cortó que decían. Ahí se caía, ahí está. ¡Ah, y él se baja el pantalón! ¡Mami! Voy a tomar algo, ¿lo mirás? ¡Chau, chau, chau! Esta está buena Esta está como abajo del pechito de mi suave Se ve todo Esta está buenísima Sí ¿Te gustan los árboles? Gracias Sí Me gusta el atardecer La otra está mejor porque Porque es más de lejos Se ve un poco más el cielo No, es el mismo lugar nada más que ahí había cambiado de lugar O sea, lo moví la cámara Sí, por eso En esta me gusta más el corte Claro Sí, sí, sí Se ve más aparte Claro La sombra del árbol A lo mejor esta, un poquito más oscura O No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tensión sin ingenuidad Sin la trampa de querer Relatarlo todo ¿Cómo explicarían Sus pasiones y el ruido El miedo en los rincones La amistad y el sol La música y el viento No se podrían nombrar La sensación sería La única realidad Una certeza, un sentimiento No quedan dudas que el poder se lleva adentro Son las pipas del viento Que se convierten en canciones Se vuelven instrumentos Ni la justicia, ni la violencia Puede frenar la fuerza de voluntad Ni los estigmas, ni lo que digan Puede parar que el deseo de ser más Son las pipas del viento Tienes un momento Son las pipas del viento Que caminan lejos Porque van lejos Ellos tienen un sonido Que baila y hace bailar Riendole ni a mal Nada parece importar Ellos son privas del viento Preguntan y hacen dudar Prefieren inventar mundos No se existe la libertad No se existe la libertad Preguntan y hacen dudar No se existe la libertad No se existe la libertad Enкая momento La-la-la-la... Gracias por ver el video.